hola chicas y chicos cómo están espero que todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra mucho gusto si es la primera vez que pasan por este humilde canal las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo así que comencemos hola chicas y chicos cómo están espero que todas y todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy soy paula guerra mucho gusto si es la primera vez que pasan por este humilde canal las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo recuerden que suscribirse a este canal es completamente gratis como pueden ver si niñas traigo mis uñitas maquilladas ahí pueden ver el tono me encantó la decoración la hice en un like con la página de arobel cosméticos así que yo feliz bueno como pueden ver por la portada y el título del vídeo del día de hoy les traigo dos recetas naturales para ayudar con sus uñitas así que bueno mis chicas vamos a comenzar mis amores vamos a iniciar con el primer tratamiento que es el aceite que les va a estar ayudando a crecer las uñas si ustedes no les crecen las uñas ya he hecho de todo pero se me caen bueno el día de hoy les va a compartir una receta muy natural y es muy importante que cumplan con los ingredientes al pie de la letra pao es que yo no tengo esto lo puedo cambiar no mis amores para que el tratamiento funcione y ustedes vean resultados aparte de que deben de ser juiciosas constantes debemos cumplir pues con los ingredientes como son listo los dos primeros que hacen parte de este tratamiento son muy importantes se los voy a mostrar el primero y es el que ven acá son escamas de pescado ya está lavada pasaron cuatro días que las dejamos secar muy bien listo no es que van a coger el pescado y van a quitarle las escamas y no ya voy a hacer el tratamiento no mucho cuidado necesitamos que esté así completamente seco lo van a lavar lo ponen en una toallita al solecito el primer día y lo van a guardar donde no le den ni la humedad ni el sol nada déjenlo cuatro días al olvido como se dicen y van a ver el resultado listo van a necesitar la cáscara de limón o de la naranja listo la van a rayar yo por aquí como pueden ver ya hice la tarea de rayar que es que yo no mi esposo ya ustedes saben lo que tenemos el rayador y yo que no nos queremos de nada así que miren chicas vamos a estar rayando listo este limón está súper fresco y este también ahí pueden ver ya está listo para limonada bueno ese no es el caso vamos a continuar vamos a estar utilizando aceite de chocolate que es este que está acá para yo no tengo aceite de chocolate enséñanos cómo se prepara listo yo les muestro cómo se hace pero si de pronto tienen como por aquí lo pueden encontrar así aceite de cacao ya listo para utilizar pero bueno este como pueden ver lo hice yo y no queda tan fuerte como el que venden normalmente listo yo voy a estar utilizando el mío van a estar utilizando aceite de coco si no tienen de coco pueden utilizar de almendras aceite de oliva listo son las únicas opciones que les puedo compartir y vamos a estar usando muy importante un frasquito que sea de vidrio si no tienen así pueden utilizar incluso el del esmalte ya limpio que ustedes tengan para el tratamiento así que vámonos a mezclar bueno mis amores y el último ingrediente es el ajo ok para nuestro primer tratamiento vamos a estar mezclando ya saben si no tienen pues el tarrito así como yo lo tengo pueden utilizar el de compota esmalte vacío ya listo para que ustedes lo puedan usar vamos a iniciar voy a colocar primero el aceite de chocolate de chocolate de cacao y vamos a colocar 25 goticas listo así que si quieren vídeo de cómo hacerlo déjenmelo saber déjenme en su like déjenme en ese dedito arriba para yo hacérselo vamos a colocar las escamas de pescado aquí pueden ver nos vamos a ayudar ya saben dejan secar las escamas por cuatro días completos lo lavan súper bien y este tratamiento les va a estar ayudando a que sus uñas estén largas fuertes que no paren de crecer como las mías ya que ustedes me dicen hay algo que no nos están mostrando porque tus uñas crecen mucho bueno aquí les muestro ese secretico que la escama de pescado liso cuántas unas 10 escamas de pescado y los vamos a poner acá igualmente vamos a estar colocando el limón rallado o la naranja liso debe de estar fresco limón para que pongamos no voy a poner toda esta cantidad la vamos a partir en dos la otra mitad la vamos a utilizar en la siguiente receta listo vamos a colocar acá el limón medio ajo y regreso bueno quiero mostrarles acá en cámara mis amores como corte el ajo como pueden ver lo partí a la mitad y como tipo julianitas así enteritos lo vamos a estar poniendo en nuestra botellita vamos a poner un pedazo el segundo el tercero nos ayudamos empujando y el último que vamos a colocar listo como pueden ver es la mitad de un ajito ahí nos quedó la otra mitad así que corremos esto no lo boten tengan a la mano vamos a pasar con nuestro último ingrediente que es el aceite de coco voy por mi embudo ya ustedes saben que no me puede faltar para no hacer regueros y vamos a estar tapando por completo nuestros ingredientes es muy importante que queden tapados por completo lo dejen reposando por 24 horas después de las 24 horas lo vamos a estar usando en la mañana y en la noche listo en la mañana cuando lo usen si lo van a enjuagar si salen a la calle si usted no van a salir a la calle listo lo dejan ahí en sus uñitas y en las cutículas no importa lo huagan y ya en la noche cuando se vayan a acostar lo aplica el niso porque les digo que en el día lo enjuaguen porque tiene cáscara de limón a pesar de que no tiene el zumo recuerden que el limón tiende a manchar y esa no es la idea así que listo bueno vamos a poner ésta por acá quiero felicitar a las chicas que son tan juiciosas y me envían foticos vídeos cuando hacen los tratamientos así que gracias mis amores super juiciosa las felicito vamos a dejarlo por 24 horas como pueden ver queda genial fácil de hacer nos va a ayudar a acelerar el crecimiento de nuestras uñas aparte algo que me gusta es que si ustedes sufren de resequedad les va a encantar el aroma no queda a ajo sino que queda a limón súper delicioso o de naranja dependiendo de qué fruta escogieron así que bueno mis amores continuamos con la segunda receta del día de hoy ya estamos listas para la segunda receta la cual es tengo solamente una indicación si ustedes son alérgicas a alguno de los productos que vamos a utilizar a continuación no hagan este tratamiento déjenmelo saber en los comentarios para yo dedicarles un vídeo a ustedes de algún aceite natural que no contenga estos ingredientes y que también les ayude con lo siguiente que es eliminar los hongos y cuando tenemos rayas en las uñas ustedes no las han visto que le salen unas rayas en todas las uñas y ustedes pero qué es esto bueno esto ayuda mucho que se partan las uñas cuando tenemos rayitas así que la receta de hoy nuestra número 2 natural es para aquellas chicas que sufren de hongos que no se pueden maquillar sus uñas por eso así que bueno mis amores vámonos a los ingredientes que vamos a usar recuerden si son alérgicas no utilicen estos ingredientes que vamos a estar utilizando un tarrito de vidrio es muy importante que sea vidrio ya sea este pequeño puede ser un gotero puede ser el tarrito de compota con tapita el de vidrio pero necesitamos que sea de vidrio vamos a estar utilizando el jengibre saben que es lo máximo para ayudar con las infecciones y más que todo cuando están por dentro de la piel vamos a estar usando los clavitos de olor aquí están vamos a usar varios así que si ustedes son alérgicas a lo que es el jengibre los clavitos de olor no los usen listo me lo dejan saber y vamos a estar usando lo que nos quedó de la ralladura del limón y el ajo listo es muy importante para que ayudemos a eliminar esos hongos son ingredientes que funcionan bomba súper para esas uñitas que están feitas por los hongos no se me desanimen sean juiciosas constantes apliquenlo tres veces al día sean lo más juiciosas con él aplicándolo ya sea en las uñitas de las manos o en las uñas de los pies así que vamos a mezclar puede utilizar aceite de té verde también pueden utilizar aceite de té verde listo yo voy a estar usando este el aceite de coco me parece lo máximo además sus nutrientes nos ayudan demasiado con la hidratación también ayuda mucho cuando tenemos infecciones piel muerta así que me parece genial vamos a estar usando lo vamos a estar utilizando por acá tengo el jengibre y bien vamos a partirlo a la mitad mucho cuidado si son menores de edad le van a pedir ayuda a sus papás el dato curioso acá es que como pueden ver no está pelado tiene su cáscara listo lo vamos a colocar así 1 y 2 con el ajo vamos a hacer lo mismo como pueden ver tengo la mitad ahí está lo partimos a la mitad y vamos a colocar dos pedacitos recuerden que la cantidad de los ingredientes dependen del tamaño de su frasquito ok ahora vamos a estar colocando los clavitos de olor aquí están vamos a utilizar varios porque acá el que va a estar ayudando muchísimo es el clavito de olor ok espéreme cojo un palito de naranjo y regreso bueno mis chicas ahora sí como pueden ver coloque los clavitos de olor vamos a estar utilizando el aceite acá pueden utilizar ya saben aceite de coco el de almendras también les funciona con el aceite de oliva solo que si lo hacen con el aceite de oliva lo deben dejar fermentando un mes completo si lo hacen con el aceite de coco una semana listo para que quede genial y que ustedes lo puedan aplicar tranquilamente y ayuden a eliminar ese hongo que tienen por completo en su uñita también esas estrías o rayas oranjas que salen en nuestras uñas recuerden que aparte de estos tratamientos debemos de consumir buena agua alimentos saludables frutas verduras colágeno vitaminas para que ayudemos a nuestras uñitas desde adentro recuerden taparlo por completo todos los ingredientes con el aceite listo y lo tapamos y lo dejamos fermentar una semana completa para necesito meterlo a la nevera no para nada chicas listo aquí está recuerden utilizarlo tres veces al día sean bien constantes para lo puede utilizar hasta cuatro o cinco veces si no lo enjuague déjenlo que ese hongo se lo absorba para que lo eliminen mucho mucho más ligero mis amores así que bueno como pueden ver el día de hoy les comparto dos recetas naturales para ayudar al crecimiento de nuestras uñitas que crezcan sin parar y para ayudar a las uñas que tienen hongos que tienen esas franjas rayas que hacen quebrar tanto las uñas aplíquenlo con un algodoncito redondeando zona de cutícula tocando sus uñitas por debajo también con este se pueden acostar con algodoncitos igualmente con él nada más por la noche listo así que bueno mis amores no siendo más esta paisita los deja el día de hoy hasta acá con la ayuda de dios nos veremos por aquí mañana a las seis de la tarde o a las siete de la mañana hora colombiana las quiero mucho déjenme saber cuál de los dos necesitan con urgencia en su vida besos abrazos bendiciones bye